hoy les traigo información sobre las rebajas juego extendido en las que encontramos más de 800 títulos entre los que se encuentran juegos y dlc con descuentos de hasta un 92% como siempre solo en playstation store a lo largo del vídeo estarán encontrando bueno este mensajito que quiere decir que el juego que están viendo también se incluye en alguno de los catálogos de playstation plus extra deluxo premium y por supuesto mi seo de dorado que les indica cuál es el juego que yo considero que es una preciosura o los juegos por muchas razones para mí esas son mis recomendaciones directas y pues con esto damos comienzo al vídeo sin antes recordarles que se suscriban al canal para que tengan más información sobre todo lo del mundo playstation y sigan metiendo juegos y más juegos y más juegos a una librería del backlog más interminable de la historia y los más destacados son para playstation 5 y playstation 4 el paquete a playtale que incluye innocence y requiem desde 48 asterigos curse of the stars en su edición de lujo a 22 49 atomic heart edición oro en 70 dólares bioshock the collection que incluye bioshock 1 2 e infinite por solo 9 99 la edición completa de bloodborne desde 17 49 borderlands en su edición juego del año a 9 89 y borderlands 3 next level bundle en 10 49 crash bandico tensión trilogy por 16 dólares o bien el paquete de la ensign trilogy más crash team racing natural field desde 26 dólares y 24 centavos y crash team rumble en su edición estándar a 18 la trilogía remasterizada de crisis en 17 49 cyberpunk 2077 por 29 99 o bien el paquete con la expansión phantom liberty desde 56 79 dark siders 3 en su edición digital de lujo a 10 dólares dead cells return to castlevania bundle en 22 98 dead craft edición de lujo por 14 dead island 2 edición oro desde 62 99 dead or alive 6 en su edición digital de lujo a 20 el paquete de dead loop más ghost water tokyo en 39 99 dead running director scott por 20 dólares demon souls en su edición digital de lujo desde 49 dólares y 49 centavos destroy humans to reprove dress to skill edition a 27 49 destruction all stars edición digital de lujo en 14 79 detroit become human digital deluxe edición por 15 devil may cry 5 deluxe más vergil desde 16 dólares diablo prime evil collection que incluye diablo 2 y diablo 3 a sólo 19 79 dragon ball z kakarot edición de lujo en 1954 ya en light the following enhanced edition por 9 y ya en light to stay human edición de lujo desde 43 99 fairy child que hace mucho que no lo veía en rebaja a 35 99 far cry insanity bundle que incluye far cry 3 edición clásica far cry 4 y far cry 5 en 18 dólares ghost sushima director scott por 19 79 grand theft auto online para playstation 5 desde 10 dólares o bien grand theft auto 5 a 19 79 gran turismo 7 edición digital de lujo 25 aniversario compatible por completo con playstation vr 2 en 59 dólares y 39 centavos grid legends deluxe edition por 24 guacamole 2 al completo desde 5 74 el paquete de hazelite que incluye it takes two y a way out a 19 79 hitman world of assassination en 35 horizon zero time complete edición por 9 99 hunt showdown en su edición de lujo igualmente desde 9 99 immortals fenix rising a 8 dólares y 99 centavos immortals of aviom edición de lujo en 48 injustice two lander edition por 5 99 jurassic world evolution 2 edición de lujo desde 21 quitaria fables deluxe edition a 7 49 el paquete de limbo más inside en 6 74 little nightmares complete edition por 7 49 mafia 2 y mafia 3 en sus ediciones definitivas desde 9 89 cada uno marta is dead ultimate edition a 22 49 megawar 5 mercenaries jumpship edition en 30 metal slug anthology por 5 99 el paquete de la saga metro que incluye 20 33 last light y exodus con todo el dlc desde 12 dólares middle arts show bundle a 10 49 monster hunter rise edición de lujo en 25 o bien la edición de lujo de rise más la expansión sunbreak por 49 69 my friend papi complete edition desde 18 naruto shippuden ultimate ninja storm 4 road to boruto a 9 99 knights of azure 2 bride of the new moon en 30 no man's sky que se puede jugar en playstation vr 2 completito también por 30 dólares pathfinder kingmaker definitive edición desde 7 99 el paquete de persona 3 portable más persona for golden a 25 66 red dead redemption 2 ultimate edition en 30 dólares remnant 2 en su edición estándar por 39 dólares y 99 centavos resident evil 2 en su edición de lujo desde 12 49 y el paquete de resident evil 7 edición oro que es compatible con playstation vr 1 más resident evil village edición oro compatible con playstation vr 2 a 39 dólares y 99 centavos riders republic en 9 dólares y 99 centavos romance of the three kingdoms 14 por 36 saints row edición platino desde 49.99 sakura wars edición digital de lujo a 16 scarlet nexus deluxe edition igualmente en 16 dólares la colección de series amp por 10 49 el paquete doble de sniper ghost warriors que incluye contracts 1 y contracts 2 desde 15 dólares sonic origins a 20 dólares y 99 centavos soul caliber 6 edición de lujo en 14 39 la colección kawabonga de las tortugas ninja adolescentes mutantes por 24 tekken 7 originals edition desde 15 chan chan batman shawls edition a 11 99 the division 2 warlords of new york edition en 18 the evil within digital bundle por 7 49 the expanse a child child series desde 24 the king of fighters 15 en su edición de lujo a 21 24 the medium deluxe edition en 30 dólares y 79 centavos la colección de neo por 29 39 la edición premium de the search 2 desde 10 dólares tiny tina wonderland's next level edition a 23 dólares y 9 centavos tomb raider definitive edition en 4 99 rise of the tomb raider 20 years celebration por 6 dólares y shadow of the tomb raider definitive edition desde 9 99 toni hawks pro skater one plus two a 16 la colección definitiva de train en 12 49 uncharted the nathan drake collection por 9 99 y la colección legado de ladrones desde 20 dólares warrior sorochi for ultimate a 35 99 we love katamari reroll plus royal ruby special edition en 30 wipe out omega collection por 7 99 wolfenstein al history collection que incluye the new order the old blood the new colossus y junk blood desde 11 dólares y 99 centavos wulong fallen dynasty a 41 99 world rally championship 10 deluxe edition en 10 la edición completa a wreckfest por 12 49 la edición héroe de yakuza the dragon desde 17 49 y yupi psycho executive edition a 8 dólares y 24 centavos además de todos estos juegos es más mucho más que sólo estos juegos hay un montón de rebajas en dlc para juegos tales como assassin's creed syndicate assassin's creed origins y assassin's creed odyssey blood burn borderlands 3 dead or alive 6 fairy tale hatsune miko diva future tone horizon forbidden west hot wells unleashed immortals finish rising lego star wars la saga de skywalker mortal kombat 11 snow runner the sims 4 y wulong fallen dynasty entre otros por supuesto en la primera sección antes del pedacito ese de lo del dlc todos los juegos que menciono son juegos completos que pueden incluir o no contenido extra estas rebajas estarán vigentes hasta el próximo 11 de octubre al terminar el día y si por ahí no menciona algún juego que les interesaba que está en rebaja o no ha aparecido en rebaja en mucho tiempo háganmelo saber en sus comentarios para que entonces sigamos armando estos vídeos entre ustedes y nosotros si necesitan agregar saldo a su monedero virtual de playstation store para adquirir juegos o membresías de playstation plus contamos con tres enlaces y afiliados completamente confiables en la descripción del vídeo en eva con códigos para hasta 30 países y regiones distintas incluyendo tarjetas para cuentas mexicanas argentinas chilenas colombianas y peruanas en play asia encuentran tarjetas de regalo internacionales para un total de hasta 40 países distintos y clanners con códigos exclusivamente para cuentas mexicanas sólo que en este sitio les pido que por favor utilicen mi código de creador fru's gaming para apoyar al canal con sus compras muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este punto en el vídeo no olviden suscribirse al canal dejarme todos sus pulgares arriba comentarios compartir este vídeo con más personas para que se sumen a esta comunidad hermosa y espero verlos en la próxima yo soy fru y esto es fru's gaming channel ¡Vaig! 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 ¡Suscríbete al canal!